Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín, hoy tengo una invitada con un nombre muy particular por estos días porque se convirtió en la reina de Inglaterra, Camila Parker, y vamos a hablar con Camila Parker, activista, líder de la comunidad del STBI, empresaria, modelo, mejor dicho, ha hecho muchas cosas en la vida y es pastusa. Además quería preguntarle un poco acerca de por qué el nombre, por qué Camila Parker, en qué momento nace la idea. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué rico estar aquí en tu programa. Es de Camila Parker nace de repente en mi tierra por un transformista que de repente mi nombre era Camilo y necesitaba yo participar en un reinado de la comunidad LGBTI y tenían que ponerle el apellido, entonces dijo, no, fácil, de Camilo, pongámosle Camila Parker y de ahí nace, pero nace esa Camila Parker, buena onda, buena vibra, que lo que transmite es esa buena energía, no la posición tan sesgada de Camila Parker como tal. Pero de alguna manera vino de alguna admiración que sintiera por Camila Parker o no tenía nada que ver, o solo le gustó el nombre. Yo creo que no soy tan admiradora de Camila Parker, más bien soy admiradora de Lady Di, una legendaria en el reinado de Inglaterra, entonces es por eso. La Camila que tienen aquí es lo que les reitero, más buena onda, más fresca, más relajada y más pro con todo el mundo. Pasan cosas relacionadas con el tema de la comunidad y sobre todo con las mujeres transgénero y es que muchas veces se limitan en profesiones, entonces dicen, no, es que tengo que ser modelo o tengo que ser actriz o que tengo que trabajar en la industria de la belleza y me encanta pues por ejemplo usted que es una profesional completamente distinta y qué piensa, qué consejo le da pues digamos a todas las mujeres trans que optan por la opción de vida que es simplemente pues digamos el glamour y la belleza y todo. A todas las chicas trans yo considero que un consejo que siempre les transmito es que tienen que estudiar, que tienen que aprender muchas cosas en esta vida, practicar mucho el inglés. Yo tuve la oportunidad de estar en Bangkok, en Tailandia y miro que las chicas trans son profesionales en varias áreas donde les permite a ellas ejercer, repito, en cada uno de los escenarios diferentes a las dos profesiones que por lo general las chicas trans ejercen. Soy una chica trans diferente a muchas, muy creyente, que tenemos que honrar a nuestros padres y a nuestras madres ahora que los tenemos y que podemos hacerles esa honra en vida. ¿Le gusta el activismo? ¿Le gusta la política? ¿Se lanzaría algo? Me gusta el activismo, me parece bonito ejercer y dar un referente, o sea un referente no es solamente por ser la niña bonita del sed o de la comunidad, sino como una manera de aporte, de sensibilizar a las chicas y a las familias, más que todo iría por los lados de la familia, del amor. Yo creo que ese amor se ha perdido y ese amor tiene que ser realmente a todo timbal, las familias hacia esta comunidad que somos solas, les reitero, somos solas, pero si hay ese amor, con ese amor podemos conseguir tantas cosas bonitas que yo digo, ahora que yo no tengo el amor de mi vida que era mi madre, no podemos sopesar. Pues Camila, ha sido un gusto estar con usted en esta tarde, redes sociales, ¿dónde la pueden conseguir? Para la gente que quiera comunicarse más, mandarle mensajitos, todo. ¡Ah, qué chévere! Sí, yo tengo mi Instagram, un poquito subito de tono, arroba lacafiparque, donde he tenido la oportunidad de crecer con muchas ayudas del exterior, de Nueva York, una gran amiga que tuvo un Ginny Records de los senos más grandes, entonces siempre ha sido como mi apoyo en redes sociales. Camila, ha sido un verdadero placer, un gusto tenerla aquí con nosotros, redes sociales, donde la puedan encontrar, donde le puedan mandar mensajitos, donde se puedan comunicar con usted, pedirle consejos. Muchas gracias, Sergio, la invitación, muy feliz de haber estado aquí acompañándome en su programa. Sí, mi Instagram es arroba lacafiparque, donde podemos hablar, interactuar con todos mis amigos y seguidores, porque creo que esta es una red más de amigos que de violencia o tráfico de Internet. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!